El Congreso hoy es un modelo a nivel mundial en términos de transparencia y apertura de datos. Hoy hemos logrado convocar a muchos jóvenes, expertos desarrolladores en software, para que concurse dentro del Congreso de la República, para que podamos, con el concurso de estos jóvenes, abrir datos a la opinión. ¿Y qué es abrir datos? Que los ciudadanos puedan conocer los conflictos de interés de los senadores, que los ciudadanos puedan conocer la asistencia, que ya la están conociendo, puedan saber cómo son los proyectos de ley, el trámite legislativo, la trazabilidad. Pero datos abiertos no significa simplemente un PDF, o copiar, digamos, o escanear una información. Datos abiertos significa comparar información, saber con gráficas cuáles son los senadores que más presentan proyectos, los que menos presentan proyectos, quiénes financiaron sus campañas, cuáles son los intereses que tienen los senadores. Poder compararlos, quiénes son profesionales, usuarios de vida, quiénes no. Yo creo que abrir toda esta información a la ciudadanía va a ser indudablemente un Congreso más abierto y transparente. Y lo de hoy es impresionante, porque nos reunimos primero con la sociedad civil, nos dijo cuáles eran los datos que querían conocer, y los periodistas, y ahora con un grupo de jóvenes que va a concursar, vamos a escoger cuáles son las mejores formas para abrir estos datos. ¿En qué contexto está el concurso específicamente? ¿Qué deben hacer? ¿Quiénes son los que quieren hacer? Todos, cualquier colombiano que sepa desarrollar, obviamente, este tipo de aplicaciones, puede concursar y vamos a entregar durante un mes, tienen la oportunidad de desarrollar estas aplicaciones, ya les tengo la información, y seguramente puede ser consultada también en la página web del Congreso, o en la página web del Ministerio de las Tecnologías de la Información, y las tres primeras personas, el primero va a ganar un viaje a Costa Rica, a una reunión de parlamentarios de Centroamérica, a explicar lo que hizo, el segundo va a ir al Congreso de Chile durante una semana, también con gastos pagos, para explicar al Congreso de Chile lo que hizo, y el tercero va a estar en Buenos Aires, también en el Congreso de Buenos Aires, una reunión de parlamentarios, mostrando lo que es, y la verdad es que si son muy buenos, pues el Congreso nos va a contratar para que desarrollen este proceso acá en el Congreso.